Oh, 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 oh Si en mi camino encuentro pruebas, no me rendiré Es mi llamado seguir tus pasos, Jesús, eres mi meta Y aunque me digan que no está bien, mi juventud te dedicaré Dispuesta estoy a seguirte yo, tú me das la fuerza de seguirte hasta el final Confío en tus promesas que me dan seguridad Para decirte que te amo y que te lucho por agradarte siempre Agradarte siempre a ti, Señor Yo aquí estoy, toma mis manos Yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy para entregarme Y tu palabra proclamar Yo aquí estoy, toma mis manos Yo aquí estoy, toma mis pies Yo aquí estoy, Señor Jesús Recíbeme En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos encontramos en la casa de formación de las hermanas Oblatas De los corazones santísimos de Jesús y María El lema de ellas es Todo por amor a Dios Quiero saludar a todas las jóvenes que están aquí en esta casa de formación También a la hermanita Y pedir, como todos los sábados lo hacemos Pedirle al Señor por las vocaciones A la vida sacerdotal y a la vida consagrada Pedir por estas jóvenes Para que cada día pues sigan amando a Dios Y entregando su vida hasta consagrarla a Él Y a través de ellas pues enviarle también un mensaje A todas las muchachas que nos escuchan a través de los medios de comunicación A través del canal de la diócesis, de Radio Natividad, de TRT Pues invitarlas también para que vengan a vivir esta experiencia Si alguna siente que Dios la llama a consagrar la vida Para ser religiosa pues aquí tiene una oportunidad Le pedimos para que se ponga en contacto con las hermanas O con otra congregación Pero la idea pues es buscar muchachas y muchachos que quieran consagrar su vida Y nos puedan ayudar en la construcción del reino de Dios Por eso la Eucaristía de este día Le pedimos a Dios para que comente cada día más las vocaciones Y también nos unimos en oración de toda la iglesia Porque celebramos también a San Isidro Labrador Patrono de los agricultores Pidiendo también por todos los agricultores del mundo Para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía Vamos a reconocer las faltas que hemos cometido Y vamos a pedirle al Señor que nos perdone Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Mueve Señor nuestros corazones Para que fructifiquen en buenas obras Y al tender siempre hacia lo mejor Concenos vivir plenamente el misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía Emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia Animando a los discípulos Llegó a Efeso un judío llamado Apolo Natural de Alejandría Hombre elocuente y muy versado en las escrituras Lo habían instruido en el camino del Señor Y era muy entusiasta Aunque no conocía más que el bautismo de Juan Exponía la vida de Jesús con mucha exactitud Apolo se puso a hablar públicamente en la sinagoga Cuando lo oyeron Priscila y Aquila Lo tomaron por su cuenta Y le explicaron con más detalle del camino del Señor Decidió pasar a Acuya Y los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allí Que lo recibieran bien Su presencia con la ayuda de la gracia Contribuyó mucho al proyecto de los creyentes Pues rebatía vigorosamente en público a los judíos Demostrando con la escritura que Jesús es el Mesías Palabra de Dios Te alabamos, Señor Dios es el Rey del Mundo Aleluya Dios es el Rey del Mundo Aleluya Pueblos todos, batid palmas Acamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emprendedor de toda la tierra Dios es el Rey del Mundo Aleluya Porque Dios es el Rey del Mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Dios es el Rey del Mundo Aleluya Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es el Celso Dios es el Rey del Mundo Aleluya Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios, su voz hace temblar Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya 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 En su santuario gritan gloria El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo les aseguro Si piden algo al Padre en mi nombre Se lo dará Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán Para que nuestra alegría sea completa O sea, hablado de esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que hablaré del Padre claramente Aquel día Aquel día pidan en mi nombre Y no se lo digo que yo rogaré al Padre Porque ustedes Pues el Padre mismo Los quiere Porque ustedes me quieren Y creen que yo salí de Dios Salí del Padre Y he venido al mundo Yo otra vez Dejo el mundo Y me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por la palabra de este Santo Evangelio Que ellos se han perdonado Nuestros pecados No podemos Hermanas Que hoy nos acompañan en esta celebración Hermanos también Hay dos virtudes De la que nos habla hoy Las lecturas que hemos escuchado Una es la valentía Y otra es la alegría La una está muy unida a la otra Pero Hay algo Muy importante Y es que En esta decisión Vocacional Nosotros Debemos ser muy valientes Así como Apolo Para poder Vivir en el mundo Pero sin ser del mundo Es decir Poder tener Los criterios de Dios Y no los criterios del mundo Entonces Muchas veces O prácticamente Casi siempre La vida Vocacional Se ve un poco Aturdida Por los criterios del mundo Porque Al mundo No le interesa Tampoco Al enemigo Le interesa Que jóvenes Muchachas Así como ustedes Y muchachos También jóvenes Sean capaces En su vida Joven En su vida De juventud Sean capaces De responder A la llamada Del Señor Que les llama Hacer sacerdote O hacer religiosas Y conservar la vida Y ser instrumento En la construcción Del reino de Dios El ejemplo Que nos da Apolo Con toda valentía Siempre Buscó Amar a Dios Amar a los hermanos Y sobre todo Él Demostró Con la escritura Con la palabra Del Señor Que Jesús Es el Mesías El que viene a anunciar El que viene a decirnos Cuál es el camino Que debemos seguir Y en la vocación De cada uno de nosotros También es el Mesías Que nos dice Que nos va colocando En nuestra vida Y en nuestro corazón La energía El valor Y el coraje Para abrazar El corazón De Dios Para abrazar El amor De nuestra madre La Virgen María Y poder decir Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Aquí estoy Para comprometerme En este plan En el que El Señor Quiere Que usted Sea instrumento En la construcción Del reino Eso necesita De nosotros Valor O valentía Entrega Dedicación Muchas veces Cuando Nosotros le preguntamos A una joven O a un joven Que es vocacionado Le preguntamos Por qué quiere Ser sacerdote O por qué quiere Consagrar su vida Como religiosa Y la respuesta Es muy fácil No sé Pero alguien Algo me dice Que yo estoy Amado a esta vida Y es la voz De Dios Que habla En el corazón De cada uno Y nos invita Hay quienes Escuchando La voz De Dios A veces No responden A esa voz Y nosotros Debemos saber Que La llamada Es una llamada Por amor Y la respuesta También es por amor Estamos totalmente Seguros Que la vida No va a ser fácil Con criterios humanos Y quizás Y quizás con criterios Del mundo Pero la vida En el Señor Quienes hemos Consagrado La vida A Dios A través Del sacerdocio O a través De la vida Consagrada Nos damos Nos damos cuenta Que Lo más grande Que hay en nosotros Es tener A Dios Y lo maravilloso Que hay en la vida Del ser humano Es que Dios Es el que obra Y el que dirige Sus pasos Entonces A eso Estamos llamados Por lo tanto Esa Esa Virtud Del valor Como lo demuestra Hoy la primera lectura Pues tiene que ser Para nosotros Fundamental Porque si no somos De valor Y de coraje Nos desanimamos Nos desmotivamos Y Volver a agarrar Impulso No es tan fácil En cambio Si tenemos el valor Y vemos todo Con los criterios De Dios Es decir Dios quiere Que esto sea De esta manera Inclusive Hasta en la misma Formación Cuantas veces Nos exigen Cuantas veces Nos tienen que decir Las cosas Quienes son Las formadoras O los formadores En el seminario Pero porque Nos la dicen O para que Nos la dicen Para poder Ir formando Un corazón Totalmente Dócil Donde Ante las dificultades O ante cualquier Problema Se podrá Quizás arrugar Pero no lo podrán Derrotar Porque el compromiso Es con Dios Como dice El lema De ustedes Todo Por amor A Dios Y la segunda Virtud Que nos habla Precisamente Hoy El evangelio Es La alegría Pero una alegría Que parte De algo muy bonito Pidan Al padre Lo que nosotros Queremos Hacia Hacia donde Nosotros Queremos Ir Que es lo que Nosotros Vemos Que Necesitamos De Dios Pero pidámoslo Con alegría Hay muchas Hay muchas Hay muchas personas A veces Que cuando La jovencita Se va A un Convento O el joven Se va Al seminario Inmediatamente Comienzan A sentirse mal Porque Lo hemos Perdido No No lo hemos Perdido Lo hemos Ganado Para Dios Es más Cuantas Personas En la vida Serán Orientados Ayudados Serán Encontrarán Misericordia Perdón Amor Con ustedes Porque son Instrumentos Que Dios Ha llamado Para construir Su reino Y no es Una pérdida Es una ganancia Porque Dios También De entre todos Escoge Y llama Para que nosotros Podamos Donar nuestra vida Pero es una respuesta Que es con toda alegría Porque no hemos Perdido nada Nada Si tenemos a Dios Lo tenemos todo Eso es lo que sucede Con muchos jóvenes En la vida Que cuando se les invita A veces dicen Pero Yo voy a Perder esto Yo voy a perder Aquello Yo voy a perder Lo otro No No va a perder Nada Va a encontrar A Dios Y tener A Dios Es tenerlo Todo Pero además De eso El que Trabaja Y lucha Y se esfuerza Por tener Tantas cosas Y Acaparar Tantas cosas Para la vida Para quien La acapara Para el No No Porque Porque al día Menos Pensar Nos tenemos Que ir Y todo eso Lo tenemos Que dejar Como dice La oración Colecta Que los frutos Que nosotros Demos Sean frutos Buenos Y que sean Duraderos Para siempre Los frutos Que nosotros Damos Aquí en la tierra Son los frutos Que nos tienen Que abrir Las puertas Del cielo Son los frutos Que nos tienen Que llevar A ese encuentro Definitivo Con el Señor Por eso Pues Hoy Invitamos A tantas Jovencitas Muchachas Que nos Escuchan A través De la Eucaristía Los invitamos Para que también Vivan Una experiencia De estas Si se sienten Llamadas No se desanimen Con valor Y con alegría Como lo hizo Hoy la lectura Responder A esa llamada Que Dios Hace La iniciativa Es de Dios Nosotros Respondemos Y Dios Va haciendo La obra Es decir No tengan miedo Como lo diría El Papa San Juan Pablo II No tengan miedo De abrir Las puertas Del corazón A Cristo Y como lo diría El Papa Benedito Él no quita Nada Es decir Cristo No quita Nada Y lo da Todo Por nosotros Entonces Queremos Llamarlos Y a través De la Eucaristía Encomendarlos A todos Ustedes A que se pongan En contacto Con nosotros Necesitamos Sacerdotes Hacen falta Sacerdotes Necesitamos Religiosas Hacen falta Religiosas Estas jovencitas Que están aquí Le han respondido Al Señor Lloremos Por ustedes Y también Por las que se encuentran En otras casas De formación Para que Dios Les conceda La gracia El valor La alegría Y el coraje De poder Donar su vida Por el bien De la humanidad Y luego Invitar A A A los jóvenes Para que también Abran el corazón A Dios Hay muchas formas De servir al Señor Consagrando nuestra vida En un servicio Muy particular En una misión Muy particular Pero también Colaborando Desde nuestras parroquias Y desde nuestras Comunidades Diciéndole A los otros jóvenes Que somos Instrumentos Del Señor Para amar Para perdonar Para servir Y para dar la vida También por nuestros hermanos Así como Cristo Lo ha hecho Por nosotros Así que En este Sábado Dedicado a nuestra Madre La Virgen María Le pedimos a ella Que nos ayude A despertar En tantos jóvenes También la vocación Que nos ayude A despertar En tantos jóvenes El deseo De amar A Dios Y de ser Instrumentos En la construcción De su reino Que nos ayude A sacar A tantos jóvenes De el lugar A veces Donde se encuentran Un lugar Que sea un poco Difícil De sentimiento De angustia Otro de conformismo De placer Que nos ayude A demostrar A través de estos instrumentos Que son Los otros jóvenes Que han respondido La llamada del Señor Que nos ayuden A demostrar Que somos Instrumentos Para amar Para servir Y para ayudar En lo que Dios Quiere Que Dios Fuente del amor Los bendiga Y los acompañe Siempre Que nuestra Madre La Virgen María Nos cubra Con su manto Maternal Y que La valentía El coraje Y la alegría Que nosotros Debemos tener Ante la respuesta Del Señor Sea para nosotros Un motivo De seguir Buscando El camino Que nos conduce A Dios Y de seguir Haciendo presente Dios A través del mensaje De amor Y de servicio Que nos predica A nosotros Las escrituras Amén Elevemos A Dios Nuestras súplicas Pidiendo Por aquellas Necesidades Que hoy Tenemos Cuidamos hoy Al Señor Por todas Las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por todos Los jóvenes Que se sienten Inquietos A ese llamado Que el Señor Está haciendo A su corazón Para que Se sientan Valientes En responder Al Señor Como lo han Hecho tantos Santos Como lo han Hecho tantos Sacerdotes Y religiosas Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Oremos también Al Señor Por todos Los enfermos Por nuestros Familiares Enfermos Por todas Las personas Que están Padeciendo En hospitales Que están Padeciendo En sus casas Para que Encuentren En el Señor El alivio De sus almas Y de sus cuerpos También También por la Intercesión Del doctor José Gregorio Hernández Oremos al Señor Quiero dar Gracias a Dios Por esta Casa de formación Y también Por las hermanas Que llevan adelante Esta casa de formación Las hermanas Soblata De los corazones De Jesús Y María Para que El Señor Les asiste En todo El momento Las bendiga Y para que Esta obra Que Cada día Las fortalecen Más Y cada día Pues Buscan que Siga adelante Sea una obra Donde muchos Jóvenes Puedan entregar Su vida A Dios Donar su vida Para poder También ser instrumentos Del Señor Señor en el mundo Roguemos al Señor Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Le pedimos a Dios Que aumente cada día Más El número De operarios Para la Mies Que anime A tantos jóvenes Que están Deseosos De trabajar En su reino Le pedimos también Al Señor Que bendiga A las familias Y hoy Pues le pedimos También al Señor Que Abre el corazón De cada una De las personas Que forman parte De nuestras familias Para que crezca La fe El amor Y la esperanza Roguemos Al Señor Por todas las casas De formación Aquí en nuestra Dioses Y de San Cristóbal Por todos los seminarios Para que el Señor Ilumine a quienes Se encargan De la formación Y les ayude A ir preparando A todos estos Muchachos Y muchachas Y ellos puedan Consagrar su vida A Dios Roguemos Al Señor También encomendamos A todos los fieles Difuntos Especialmente A nuestros familiares Para que el Señor Bendiga todas Las buenas obras Que hicieron Aquí en la tierra Roguemos Al Señor Padre de amor De bondad Y de misericordia Esta súplica Te las presentamos A ti Que vives y reina Por los siglos De los siglos Señor Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos religiosas Y religiosos Santos Señor Danos familias Cristianas Santas Señor Danos la paz Señor Aumenta Nuestra fe Señor Aumenta Nuestra fe Sobre tu altar Mi futuro Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Confiaré 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 No temeré Confiaré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor Mi Dios Mi Rey Confiaré 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para dar al Señor y a su nombre, para nuestro Virgen y toda su Santa Iglesia. Santifica, Señor, con tu bondad estos dones. Acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Santo, 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 ser mutuo. del Señor Hosanna Hosanna en el cielo en el cielo bendito bendito el que viene el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo monseñor mario moronta conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección familiares amigos bienhechores conocidos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra san jose su esposo los apóstoles san isidro labrador san antonio de padua san juan pablo segundo el beato jose gregorio hernández y cuando tuvieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atreemos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consuelo la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y libre de toda tentación por cristo nuestro señor amén señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que viste y reina por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cantamos el cordero de dios oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de dios el quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor el cuerpo y la sangre de cristo custodia nuestra alma hasta la vida eterna amén la paz se El cuerpo y la sangre de Cristo 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 Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar las palabras más mías Ni vaciar de contenido Y te quiero Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decir que sí Hasta el final Oremos Después de recibir los santos misterios Humildemente te pedimos Señor Que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo Nos haga progresar en el amor Por Jesucristo nuestro Señor Antes a la bendición Quiero agradecerle A A la televisora regional del Táchira TRT También al canal de la diócesis A Radio Natividad Por esta Por este gesto De ayudarnos A llegar a tantos hogares A tantas familias Y de promover La vocación A la vida sacerdotal Y a la vida consagrada Agradecemos también A las hermanitas De los Sagrados Corazones De Jesús y María A las hermanas Oblatas A la hermana Florentina Díaz Superiora de la Casa A la hermana Loreley Lorilei Camargo También Formadora aquí en esta casa De las hermanas Oblatas Y en ella pues agradecemos a toda la congregación Oramos por toda la congregación Y también oramos por los jóvenes Muchachas y muchachos que nos escuchan Para invitarlos A consagrar la vida A través del sacerdocio Y las muchachas Pues a consagrar la vida También como religiosas Necesitamos Operarios Para trabajar En la miez Y en el campo Para recoger la miez Trabajar en el campo Del Señor Así que Jóvenes No tengan miedo De abrir las puertas Del corazón a Cristo Él no quita nada Y lo da todo por nosotros El Señor nos sigue llamando El Señor Quiere contar con nosotros Así que Con un corazón Muy disponible Lleno de valentía Y de alegría Respondamos A la llamada Del Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Amén Glorifíquen al Señor Con sus vidas Pueden ir en paz Gracias Adiós María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca De Él Que ahí me quiero Quedar Que ahí me quiero Quedar